La Eucaristía es la fuente y culme de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Ábranlas al Redentor! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Ábranlas al Redentor! ¡Bendecida al Señor! ¡Abran las puertas! ¡Abranlas al Redentor! ¡Abran las puertas! 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 ¡Abran las puertas ¡Abran las puertas! 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 ¡Llegó la salvación! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tiempo de Navidad que aún vivimos y al comienzo del año, la liturgia de la Palabra nos invita a reconocer a Jesús, nos invita a identificarnos con Jesús y a permanecer en Él, a permanecer en lo que hemos vivido con la alegría de su nacimiento, en la esperanza que ha despertado en nosotros su nacimiento y en el llamado a la santidad que también suscita el permanecer en Él. Si queremos nosotros dar pasos importantes en nuestra vida cristiana, debemos pues permanecer junto a Él. Clara en la carta del apóstol San Juan, quien nos dice, quien permanece en Dios no peca, porque permanece en su alegría, porque permanece en su santidad, porque permanece en ese deseo de identificarse con Él y ser semejante al Señor. Por eso al comienzo de este año civil debemos nosotros proponer, siempre que hacemos propuestas para cada inicio de año, pensamos tal vez en cosas superficiales o cosas racionales, pero nunca nos proponemos tal vez cuestiones espirituales, algo que nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Y un buen propósito para este año es tomar en cuenta lo que nos dice San Juan al comienzo de este año civil, aún en la fiesta de la Navidad, permanecer en el Señor. Todo el que vive en pecado es como si no hubiera visto ni conocido a Dios y tal vez los años que hemos vivido y nuestra vida cristiana, tal vez lo hemos tenido simplemente como un título sin conocer realmente a ese Cristo que nos da la vida cristiana. Y por eso se nos es fácil desviarnos por el pecado, dejarnos desviar por el pecado. Un propósito es permanecer en Dios, que durante este año, que durante estos meses nosotros podamos permanecer en el amor de Dios, en la gracia de Dios, reconocer y dar testimonio de Cristo como lo hizo Juan el Bautista. Este es el Hijo de Dios, que lo reconozcamos en la Eucaristía, que lo podamos reconocer en su palabra, que lo podamos reconocer también en nuestro propio bautismo. Uno de los dones por los cuales reconocemos a Dios es que Él nos ha hecho sus hijos. No solo nos llama hijos, sino que los somos, dice San Juan. Entonces desde el bautismo también estamos llamados a reconocer que somos hijos de Dios y como tal pensar cómo actuaría un hijo de Dios. Cómo actúa un hijo de Dios ante todas las circunstancias de la vida, en las cosas buenas, en lo que nos sale bien, pero también en aquella en la que nos equivocamos. Pues tengamos este propósito, reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús. Para tener este propósito en nuestro corazón debemos principalmente tener en el centro a Jesús, a Cristo, reconocer al Salvador, a ese que viene a salvarnos y darnos la vida eterna, reconocerlo en su palabra, reconocerlo en su gracia que permanece en nosotros y que quiere invitarnos a que nosotros seamos también, llevemos una vida de santidad. Pidamos al Señor que podamos reconocerle en su palabra cada día, podamos reconocerle en el prójimo y actuemos también como hijos de Dios. Ese Cristo que viene a salvarnos, habita en nosotros y nosotros podamos ser fuente también de misericordia y de paz para nuestros hermanos. Recordemos esta frase del apóstol San Juan, todo el que permanece en Dios no peca. Cuando se prendan las alarmas del pecado en nuestra vida, entendamos que estamos lejos de Dios, que estamos desviados de la presencia del Salvador para que retornemos siempre a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos hermanos al Padre Celestial, que lo ha enviado para nuestra salvación y dígamosle, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Por la santa iglesia de Dios, para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por toda la humanidad, para que lleguemos plenamente al conocimiento de Cristo, encontremos en Él luz para la vida y descanso para su espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por estos días de Navidad, por quienes sufren a causa de la soledad, de la pobreza y del desamparo, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por todos nosotros, también por quienes nos acompañan a través de la radio, para que quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por los hermanos que van a recibir la ordenación sacerdotal este sábado, José Ricardo Robles y Francisco Pérez, para que Dios les ilumine en este ministerio a que son llamados para anunciar el Evangelio con sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Escucha Padre del Cielo la oración de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para la venida del niño Jesús, para la venida del niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para la venida del niño Jesús, para la venida del niño Jesús. Esta era la casa, esta era la casa que yo les decía, que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para la venida del niño Jesús, para la venida del niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para la venida del niño Jesús, para la venida del niño Jesús. Cuando Jesús venga, cuando Jesús venga y yo venga con él, pongan en la mesa el mejor clavel, pongan en la mesa el mejor clavel. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz, para la venida del niño Jesús. Para la venida del niño Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. poderoso. Recibe Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el digno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo, 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 santo En el nombre del Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu vida es el reino, tu Dios con la gloria, por siempre es el reino de pecado. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los Espíritus. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi alma se llena de gozo porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Mi alma se llena de gozo porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Señor, yo quiero que nazcas en mí, en silencio estaré esperándote, como el viento que espera su descanso, como el fuego que arde sin fin. Soy un río que espera su reposo, descansando al llegar al mar, para poder mecerse en sus olas y sumirse en sus olas. Estorbe el agua que llevo al pasar, tu pureza la limpiará y tu amor la llevará dulce y suave hasta el mar. Mi alma se llena de gozo porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Mi alma se llena de gozo porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándote de toda maldad. Señor Dios que nos unes a ti por la participación de este sacramento, concédenos obtener toda su eficacia para que así la recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu hielo, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 el niño Dios hay que cantar. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 que el niño Dios hay que cantar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Con amor cantemos todos a Jesús, en Belén en un fe se habrá de nacer. Con amor cantemos todos a Jesús, en Belén en un fe se habrá de nacer. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más, como alumbran las estrellas, Pero la luna alumbra más Don Dinda, que las campanas repican Don Dinda, que el niño Dios ha de llegar Don Dinda, que las campanas repican Don Dinda, que el niño Dios ha de llegar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Ven, 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 la noche buena alegrará Ven, 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 que el niño Dios ya nacerá Ven, 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 la noche buena alegrará Ven, 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 que el niño Dios ya nacerá Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Gracias, señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén